Tras el cumplimiento del cronograma de las 26 acciones que comprende el proceso de entrega, asume la nueva vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cumanayagua. Sonia González López, quien desempeñaba la función de intendente, inicia en el órgano de gobierno a partir del acto de entrega y recepción de los cargos. El dominio de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea y la constitución de los consejos populares con su estructura están dentro de las acciones que recibió la vicepresidenta. El desempeño adecuado de sus tareas como intendente propiciaron el control del Consejo de la Administración, estructuras que subordina sus acciones a la Asamblea Municipal. El Parque José Martí en Cumanayagua fue el escenario donde realizaron la toma de posesión. Luis Adenis Ruiz, quien ocupaba el cargo, le serán asignadas otras funciones. En lo adelante, corresponde a la nueva vicepresidenta desarrollar acciones desde la Asamblea Municipal del Poder Popular, encaminadas al perfeccionamiento de ese órgano de gobierno. Guillermo Martínez López, Notisur.